Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Gracias. Han Ercel, una de las actrices más comentadas en Turquía últimamente, se ha convertido en el centro de atención no solo por su actuación, sino también por su comprensión de la belleza y el estilo. Sin embargo, los comentaristas de televisión han estado sacudiendo la agenda últimamente con afirmaciones de que Han Ercel está imitando a Kylie Jenner. Han Ercel comenzó su carrera como una de las estrellas brillantes del mundo de la televisión turca. Sin embargo, comenzó a llamar la atención con su sentido de la belleza y el estilo. Se ha convertido en un icono de estilo en poco tiempo con sus colaboraciones con marcas, elegancia en eventos de moda y dominio de las tendencias de maquillaje. Las acusaciones de que Ercel imitó un hombre de fama mundial como Kylie Jenner se han expresado con frecuencia recientemente. Los comentaristas de televisión afirman que Han Ercel imitó directamente el estilo y el maquillaje de Jenner, en lugar de recrearlos de manera original. Sobre la base de las acusaciones, las publicaciones de Han Ercel en las redes sociales y especialmente los estilos de maquillaje recuerdan a Kylie Jenner. Teniendo en cuenta las técnicas de maquillaje, peinados e incluso elecciones de ropa similares del dúo, estas similitudes no pueden pasarse por alto. Muchos llaman la atención sobre cómo el equipo de belleza detrás del maquillaje de Han Ercel recreó el maquillaje de Kylie Jenner a través de maquilladores famosos. Kylie Jenner es conocida como un hombre que ha trabajado con muchos nombres importantes en el mundo del maquillaje y ha creado su propio estilo de maquillaje único. El hecho de que Ercel tenga estilos de maquillaje similares hace que estas similitudes sean aún más evidentes. Aunque a los fanáticos de Han Ercel no les molestan estas similitudes, algunos críticos y observadores de televisión critican esta situación. Argumentan que Ercel debería crear un estilo único y encontrar su propio estilo en lugar de imitar a Kylie Jenner. La pregunta más importante después de estas acusaciones es cómo responderá Han Ercel a estas acusaciones. Ercel había declarado anteriormente que confiaba en la belleza y el estilo y que creó su propio estilo. Después de estas acusaciones, es posible que tenga la oportunidad de enfatizar aún más su propio estilo, mostrando su propio sentido único de la belleza y el estilo en lugar de imitar a Kylie Jenner. Como resultado, las acusaciones de que Han Ercel se hace pasar por Kylie Jenner siguen siendo un tema de debate entre los comentaristas de televisión y los usuarios de las redes sociales. La base de estas afirmaciones y la respuesta de Ercel a este problema probablemente se discutirán más en los próximos días. Queridos amigos que muestran amor por Keren Bursin y Han Ercel, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar, manténgase saludable, adiós. Escric redact Arte Una 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 Una